En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Eso decía el escritor y periodista George Orwell. En planteo que llevamos casi medio siglo trabajando con la verdad y con solidaridad. Viralicemos la verdad. Sobre Buen Comienzo ha sido la apuesta social más importante de la ciudad en las últimas dos décadas y ha demostrado que ha funcionado. Hoy nos unimos a la alerta que lanza Medellín Como Vamos, que indica que Buen Comienzo va en retroceso, en calidad y cobertura. Viralicemos la verdad. Sobre Hidroituango, celebramos el reciente fallo de la Contraloría General de la República porque da certidumbre sobre la continuidad del proyecto. El pago de las aseguradoras indica que no hubo dolo y el proyecto va bien. Es una gran noticia. Lo urgente ahora es poner a funcionar las dos turbinas y salvaguardar la vida de las comunidades aguas abajo. Queremos resaltar, queremos celebrar el compromiso y el rigor de los empleados de la obra. En ProAntioquia seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestra región, que pasa por el cuidado de las instituciones y del buen gobierno. Vamos a seguir defendiendo el capital social que con tanto esfuerzo hemos construido. Nuestra invitación hoy es clara. Viralicemos la verdad. Viralicemos la verdad.